Bienvenidos a Tuve Show Podcast, hoy soy el número 29, Andrés Eloy Fernández, B1, no te vas a dejar ni hablar, dime un jugador con el número 29, jugador con el número 29, John Smoltz, John Smoltz, sí, ¿sabes cómo se dice que Argentina John Smoltz? ¿Cómo? John Smoltz, que malo, mira, Adrián Beltré también utilizó el 29, monstruo Beltré, Beltré, ¿sabes qué? Beltré no le gustaba que le tocaran la cabeza, ¿por qué? Ah, ¿tú no subías eso? ¿Que Beltré no le gustaba que le tocaran la cabeza? Andrés Eloy, miren, para las personas que, mira, no sé si por cábala, déjame subir un poquito de volumen al Zoom, no sé si por cábala o por una cuestión religiosa, creo que era por una cuestión religiosa, honestamente, por cuestiones de santería, creo, 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 creo que era por cuestiones religiosas, porque si no, bueno, si no, no le gustaba que le gustaran la cabeza, que le tocaran la cabeza y ya, pero Miguel Cabrera era un fastidioso, con Beltré, claro, y Beltré siempre le pegaba, y Feliz Hernández también, también, ellos tenían una bonita amistad, mira, ¿sabes qué es una experiencia religiosa? ¿Qué es una experiencia religiosa? Abre los paqueticos tops y que te salga el Wonderfrancobrado, 25.000 dólares Sí, señor Ahí es donde te vas a decir, gracias, gracias a Dios, gracias a Dios Sí Que me salió el Wonderfrancobrado Mira, nos quedan, al día de hoy, hoy viernes, nos quedan pocos sobres, sueltas, no, ya no nos quedan cajas, nos quedan sobres, todavía nos quedan de la sobre, de la serie 2 y de la serie 1 La serie 2, 6 dólares, la serie 1, 5, aprovechen, vale, aprovechen Aprovechen que en otros lados está a 10 y que en otros lados está a 7, por ahí lo he visto Con el delivery, el delivery a nosotros es increíble, porque el delivery puede ser que seamos nosotros mismos, quizás, si vives a una cuadra, si vives a más de una cuadra, nos vamos a hacer nosotros, lamentablemente Entonces, Eloy, explícale al público de Venezuela, qué es tu The Show Podcast, y de Japón, porque nos vende desde Japón Nos vende bastante de Japón, ciertamente Sí, señor Ayer estábamos viendo, ayer estábamos viendo las estadísticas del canal de YouTube, y extrañamente tenemos un, bastante público en Japón Sí, señor Vamos a ver que invitar a Sato Sí, sí, sí Que están hablando, una conversación amena de béisbol Amena Esos dos amigos, esos dos amigos, ninguno de los dos son expertos en béisbol Ninguno, no Simplemente son dos, dos panas que están hablando de lo que está sucediendo durante la semana Y bueno, a veces unos temas especiales que, mira, yo te digo una cosa, están excelentes Están excelentes El episodio, el episodio de las películas, Buenardo El episodio de este domingo, qué, qué, qué va a ser el episodio de este domingo El episodio de este domingo va a ser de las cábalas del béisbol Buenísimo Cábalas de jugadores y cábalas de fanáticos ¿Por qué? Porque a veces tú estás en el estadio y haces ciertas cosas para que el equipo gane O para que el equipo remonte O incluso para que al otro equipo le vaya mal Y cuando eres pelotero, haces cierto tipo de cosas para que te siga yendo bien O para cortar una mala racha Así que, episodio del domingo, las cábalas en el béisbol Por nuestro canal de YouTube a eso de las 4 o 5 de la tarde Vamos a ver Más o menos Mira, y no lo quiero empabar Pero el episodio de la semana que viene El episodio especial de la semana que viene va a estar bueno Va a estar bueno Va a estar bueno Va a estar bueno Hablando de Fernando de ti, vamos a empezar de una ¿Qué pasó con ese muchacho, Andrés Lodi? ¿Qué hizo ahora este muchacho? Mira, después de ya aceptar su cagada El muchacho dijo Bueno, ¿sabes qué? Me arrepiento de mis errores Me arrepiento de haberme subido la moto que me arruinó la temporada Y me arrepiento de mi cremita para las cosas Y dijo, ¿sabes qué? Voy a aprovechar estos 80 días de suspensión para operarme el hombro Hombro el cual fue el que lo mantuvo fuera un par de semanas la temporada pasada La temporada pasada no quiso operarse Pero aprovechando que va a tener unos días de vacaciones No sé si paga, creo que no No, estoy casi seguro que no Dijo, bueno, vamos a operarnos el hombro para hasta 100% Después de mis 40 juguitos de la temporada que viene Esa vez que se lesionó fue por un swing que hizo, ¿no? Sí, es que él tiene un swing demasiado agresivo Se puede decir Y varias veces se ha lesionado Soltando ese brazo para atrás Está bueno, está bueno Bueno, no sé Vi muchísimo comentarios de podcast americanos Que decían como que, mira, realmente le creemos a Tatis Jr Realmente estaba Mira, la verdad es que sí se veía consternado Hay que decirlo Porque, vamos a estar claros Aunque estaba haciendo trampa El pana quiere jugar, pues, ¿me entiendes? O sea, el tipo quiere jugar El tipo puede que esté triste Puede que esté triste porque lo atraparon Por así decirlo Puede que esté arrepentido Puede que esté arrepentido Y, bueno, nada Ahora ¿Qué tiene que hacer Tatis Jr. para Si puede volver a ser el perotero que era? O sea, no digo en cuestiones técnicas O en cuestiones de baseball Porque el pana sigue siendo muy bueno Sino para ganarse la confianza de nuevo del público Porque de aquí a que se termina O sea, es popularidad Claro Claro, porque, a ver ¿Cómo va a ser el Tatis Jr. cuando vuelva? ¿Va a ser un jugador más low profile? ¿O va a ser el mismo jugador que era feliz Y que medio perreaba? Y que todas las cámaras lo buscaban Y que se vacilaba demasiado el juego O sea, ¿cómo va a ser ese Tatis Jr.? Mira, yo espero que siga manteniendo su Su juventud Su personalidad de juventud Y su forma de disfrutarse el juego Porque no tiene nada que ver una cosa con la otra De que lo hayan agarrado siendo trampa Entre comillas A que él deje de ser como es O sea, en verdad Es lo que dije en un episodio pasado La gente se va a olvidar de esto Porque Primero fue fuera de temporada Por así decirlo, entre comillas Porque sus números no se vieron afectados No es un barribón que batió 73 honrones en una temporada Porque está apoyado Y O sea, fue por así decirlo Una tontería Entre comillas Una tontería entre comillas Yo te voy a decir algo Dudo mucho que la gente se olvide de esto Dudo muchísimo que la gente se olvide de esto Ya veremos Me da cosa Porque hace unos días en YouTube Me salió sugerido Una entrevista que le hicieron a Tatis Que decía Estoy emocionado por representar A República Dominicana en el Mundial Y fue que Bueno Cinco doritos más tarde Cinco pomadas más tarde Literal No sé Habrá que ver qué pasa con Tatis Jr. Mira, hay un nuevo calendario Va a haber un nuevo calendario La temporada que viene Que está increíble Porque Todos los equipos se van a enfrentar Con todos los equipos Al menos una sola vez Oye, brutal Y está Y está brutal Porque Aquí tenemos un Un artículo de la MLB Que habla de las siete cosas Divertidas Que nos va a dejar Ese nuevo calendario del 2023 Y lo primero Es algo que me gusta bastante Es que las estrellas Van a jugar entre ellas Por así decirlo O sea, vas a ver a Mike Trao Teotanes Jugando contra Arenado Y contra Goldsmith Vas a ver a Aaron George No sé si con los Yankees Porque todavía no ha extendido Ni nada Con Con San Francisco Con San Francisco Con los Dodgers O qué sé yo Esto está súper interesante Esto está súper interesante La carrera por el Wild Card Va a ser un poco más Pareja Por así decirlo ¿Por qué? Porque Los jugadores Los equipos Van a jugar Menos Van a jugar de hecho 24 juegos menos Con equipos De su misma división Ok Ok Entonces por ejemplo Boston Que este año Tiene un muy buen record Con cualquier equipo Que no esté en su división Porque El equipo Los equipos que juegan En la división de Boston Básicamente Boston Es la que más fácil La persona El equipo más fácil De ganar Ok Se van a ver beneficiados El año que viene Si mantienen esa Oye Eso está bueno Eso está bueno Para Seattle Contra Houston Porque Houston Es el papá de Seattle Esta temporada Sí señor Mira Otra cosa Es El enfrentamiento De nuevo De viejos rivales Un Yankees Dodgers Un Yankees Mets Se sigue viendo Un Berro No sé Un Boston San Luis Puede ser Se puede ver Se puede ver Se puede ver Una Revivir una final Pasada De serie mundial Que se tenía años Sin ver Total Y otra cosa Pueden Crearse rivalidades Nuevas Importante Que sabes tú Si Seattle Se crea una rivalidad Con los piratas De Pit Con Milwaukee Con Milwaukee Te lo creo Sí 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 No se sabe Como decía Andrés Vas a poder ver Este rematch De la serie mundial Que también es bastante Bastante bueno Para ver Cómo se miden Los equipos Esto está Muy bueno Y algo que me gusta Bastante Ningún equipo Se va a quedar Fuera del opening day Porque antes E incluso nos pasaba En el fantasy En el fantasy Nos pasaba Que tú agarrabas A unos jugadores Y los primeros El primer día Nos jugaban los jugadores Y bueno Tenías que En el ronda Tenías que mover Ahí el line up Esto no va a pasar Todos los equipos Van a jugar Así que Qué bueno Está bueno Está bueno O sea Me imagino que Ya queda claro Que una posible expansión No va a ocurrir Para 2023 ¿Una qué? Una posible expansión De la liga No, no, no Bueno Por lo que estamos viendo No Por lo que estamos viendo No Así que No sé Lo que podría hacer Es que Oakland Se cambie de ciudad Puede ser Puede ser Sí, eso puede pasar De hecho Cleveland Se cambió Fuera temporada ¿No? Claro, sí Como en noviembre Más o menos Fue la cosa El nombre Bueno, quién sabe Sí Bueno, pero eso es más sencillo Un rebranding Es más sencillo Sí Bueno, más sencillo Entre comillas Entre comillas Los Atléticos de Las Vegas Sí, señor Mira Se jugó la Subway Series Y quiero decir que Mi predicción De que iba a ser Sí, de que iba a ser Una masacre Primero Aaron Diot se la sacó a Scherzer Segundo Gleyber Torres Casi nos estaba dando el juego O sea, casi nos estaba dando Y que bueno Va a ganar Va a ganar los Mets Y bueno Nada Terminaron ganando los Mets Así que No pasó nada Ojo Mira Ojo No pichó Jacob de Grom Claro Así que bueno Sabes que los Dian Que les tuvieron facilitas Chicos Mira Yo te digo una cosa Nosotros tenemos que salir En el Twitter De imágenes que presenten Aventos desafortunados De béisbol Porque nosotros dijimos Esa serie Esa serie La van a ganar los Mets ¿Y qué pasó? Carita de payaso Mira ¿Sabes qué? ¿Sabes quién hizo historia? ¿Quién hizo historia? J-Rod Julio Rodríguez Llegó al club De los 2020 En TikTok Estaban preguntando ¿Y qué coño es el club De los 2020? El club de los 2020 Es cuando Con 20 años Usted Gana 20 millones Mentira Mentira Con 20 honrones Tienes 20 honrones Y 20 Bases robadas Creo que el récord El récord De estos clubes Es 40-40 Y Ronald Acuña Casi lo logra En 2019 Creo Si no me equivoco Pero Oye Yo creo que julio Ya está Definitivamente El rookie del año Sí De verdad No hay No hay No hay No hay nadie Creo que no hay nadie Que le llegue Mira nada más Por fastidiarte Voy a cortar este video Justamente cuando dijiste 2020 Que tienes 20 años Y cobras 20 millones Lo voy a subir a ese TikTok Nada más así Nada más así Para que la gente Que no vale Este pana Sí 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 Mira Art Moreno Quiere vender a los angelinos de Anaheim Bueno no lo quiere Sería Está viendo si explora Sí Está viendo si lo hace Claro Ahora ¿Qué pasaría con Otani en este caso? Porque mira Mira cómo está Como está Washington Washington También está en vías de cambiar de dueño Y qué querían hacer estos panas Mira Vamos a asegurar a esta superestrella Para que los nuevos dueños Bueno Tengan esta broma Y me imagino que también No sé mucho de finanzas deportivas Honestamente Si me estoy equivocando Disculpen Si tú tienes un activo Como Juan Soto Ya en el equipo Que tú vas a comprar Es más caro Comprar el equipo Supongo Claro De hecho De hecho La persona que vaya Si lo van a comprar Lo que tienen que asegurarse Es que Otani se quede Porque nada te sirve Gastar el platero Para tener el equipo Y la La ¿Cómo se llama? El atractivo principal Además de Mike Trout Que es Otani No esté Sabes Es como Como tonto Bueno Ya lo hemos hablado A Otani le queda un par de años más En 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 Los Angelinos Pero Oye Hay que Eso es Comprando el equipo Y saltándole el plato a Otani Y Y prometiéndole que el equipo va a mejorar Porque ¿De qué te sirve Diganarte 800 mil millones de dólares Si el equipo es un perdedor Ahí está Ahí está Trout O sea Yo me imagino que Trout Cada vez que se cuesta dormir Dice Coño la madre que hice Sí Bueno Mira Mira ahora Que haré hecho lo de Moreno Que haré hecho lo de este pana En el 2003 Compró A Los Ángeles Por 183 millones de De dólares Ok Ahora vale 2.2 billones de dólares El equipo Claro Que haré hecho Sí, sí Que haré hecho Le está sacando Mira Volviendo un pelo al tema De De los De los clubes De los De los records El primer 40-40 El club de los 40-40 Es el máximo Lo máximo que ha ocurrido Fue José Canseco En el 88 Y el último Fue Alfonso Soriano Alex Rodríguez También lo logró Y Barry Bones Y lo que dije fue Ronald Cuña Ronald Cuña Se quedó a tres Vasas robadas Para lograr Entrar al club Coño Pero Si Ronald Cuña Yo Ronald Cuña Lo puedo lograr En algún momento Sí, claro, claro Mira Algo Cuchi Algo que me pareció Cuchi Jordan Alvarez Fue visto por su familia Por primera vez En el estadio Me pareció Cuchi Nada más una noticia Ahí como para Para ver Porque coño Este pelotero cubano La verdad es que Claro Es complicado Es complicada la cosa ¿Cómo se siente Ajá ¿Cómo se siente Que tu familia Vaya a verte jugar? Aquí al estadio Y latillo Normal No, no No, no Vamos a hablar Vamos a hablar profesional O sea Fueron a verte ¿No? Alguna vez Sí, sí, sí Claro, claro A ver En digas menores No te voy a decir Que es cualquier cosa Pero bueno O sea Evidentemente Claro Es un tema De que mira De que ¿Tú sabes qué pasa? Tú lo puedes ver De dos maneras Uno Si tu papá O tu mamá Te va a ver a ti jugando Firmado Él va a ver Coño Yo estoy viendo Este carajito Desde preparatoria Desde semillita O sea La que ha recho Que este pana Hasta acá Y cuando tú lo ves A la inversa O sea Tú te sientes Como un niño En el sentido De carga Marico Estoy jugando Béisbolismo Para estar aquí afuera O sea La diferencia Es que bueno Evidentemente El pitcher está más duro Y con las grandes ligas Está en un estadio De grandes ligas Pero ponte a ver La reacción de las familias Cuando el El chamo de buta Marico Parecía un juego De pequeñas ligas Claro O sea De la emoción De la vaina Y ahora ¿Te pones más nervioso En esos casos? No vale O normal Bueno no sé A mí no me ha pasado eso A mí no me ha pasado eso Pero Me imagino que bueno No yo creo que Yo creo que nervioso Nervioso no Pero emocionado Sí bastante Bastante Andrés Eloy Si te pregunto Ahora mismo ¿Cuál sería La mejor serie mundial Tomando en cuenta Si hoy El día de hoy Empezara la La post temporada Con los equipos Que tenemos acá Que tú lo vas a decir ¿Cuál sería La mejor serie mundial? No la que tú quieres ¿Cuál sería La mejor serie mundial Para el béisbol? La más La más Entretenida La más La mejor serie mundial Para marquetear el béisbol Para que la gente diga Coño Vayan a ver la final De las grandes límites Coño Si es por marketing Si es por marketing Yankees Dodgers Si es por marketing Ok Si es por Emoción del béisbol Así Ya de Conocedores Y toda la cosa Quizás No tanto conocedores Pero si Gente que ve béisbol Houston Dodgers De verdad Houston Dodgers Sería una final Increíble O sea Ya tienen historia Hay una papelera Volando por ahí Pero Siento que sería una buena Una buena final Que incluso No sé si rompería Récords de audiencia Pero Vamos a ver Si Si la post temporada Comenzara hoy Aquí está la imagen Pero igual se lo voy a decir El wild card sería Cleveland contra Seattle Tampa Bay contra Los Contra Blue Jays En la nacional sería San Luis contra Los padres Bravos y Phillies La serie divisional sería Yankees y Yankees y Houston En brackets separados Esperando el El ganador del anterior Mets y Dodgers Y bueno Así se vería Actualmente El playoff Sigo insistiendo Yo le tengo fe a Seattle Por lo menos Para llegar al 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 Championship Series De verdad Realmente Y ya yo lo dije una vez Ya yo lo dije una vez La final va a ser Seattle San Diego Y lo va a ganar Seattle En el séptimo juego Ok Está bien Guarda Guarda este video Si lo estás viendo Mira Yo creo Andrés Eloy Que la final Que sería Más marketeable En el buen sentido Porque a ver Una final que sería Muy marketeable Sería Houston Contra Dodgers Pero coño Estás trayendo una vaina Chimbo ¿Me entiendes? O sea Tú vas a ir Evidentemente Son dos grandes equipos Pero vas a traer Al O sea Algo chimbo Algo que pasó Ya antes Un pique viejo Y bueno Y No sé No sé Creo que al béisbol Le falta Una final Yankees Contra Mets Ahorita Ya Le hace falta Una final Porque sería Sería un marketing Más A lo deportivo Sería un marketing Más Vamos a ver ¿Quién coño es el mejor Equipo de Nueva York? Claro Ok Te la compro Bueno Un Yankees Dodgers también Un Yankees Dodgers también Pero es que yo siento Andrés Eloy Y no sé si ustedes Sienten lo mismo Que los Dodgers Están por allá arriba Y el resto de los equipos Están como por allá abajo Estoy diciendo que los Dodgers De hace unos años Para acá Están jugando Una temporada distinta Al resto Claro Sí, sí Están jugando Y en playoff Y que bueno Vengan a ver quién me puede ganar Bueno De hecho Fíjate Fíjate que La O sea Los dos equipos Que son O sea Que son Built different O sea Que son Distintos O sea Totalmente Distintos A todos los demás equipos En el béisbol Son Houston Y los Dodgers O sea De verdad Sí, sí, sí Los Yankees Iban por ese camino Pero cayeron Capaz se están recuperando Los de Talking Baseball Dicen que ya George va a volver A batear Y va a volver A llegar A los 60 honrones Pero bueno Vamos a ver Qué pasa con los Yankees Hoy creo que juegan Contra Vamos a ver Hoy jueves Oakland Hoy están jugando Contra Oakland No es un rival Difícil Pero vamos a ver Cómo Cómo se la ven Sí, señor Andres Eloy Mookie Betts Va a jugar El Clásico Mundial Creo que Creo que Estados Unidos Es el equipo Que ya está completo No, no Le falta Shortstop Pero es el equipo Que más Jugadores Declarados Tienen Tienen a Trout A Mookie Betts A Bryce Harper Goldsmith Arenado Trevor Story Y Real Muto Y designados Por así decirlo Aunque veo también A Mullins Como O Fielder también A Pete Alonso Y a Cedric Mullins No han dicho nada De la rotación de picheo Pero imagínate Un Berlander De Grom Scherzer O sea Imagínate Oye, pero Sabes que Tienen que hacerlo Tienen que irse all in Tienen que irse all in ¿Sabes? Sí Este equipo Mira, te voy a decir algo ¿Quién fue el último campeón Del mundial? Estados Unidos ¿Verdad? Sí Sí, sí, sí La llevan robada La llevan robada Bueno Junto con Dominicana Junto con Dominicana Exacto Porque esto me puse a pensar Yo, coño O en el crucería De hecho el stop de Dominicana No, Dominico Está Wander Franco Una bestia también ¿Me entiendes? Que por cierto O en el cruce Batió un récord Ah, sí, señor Batió un récord Creo que Que tiene dos récords Literalmente Batió un récord ¿Sabes? Qué rechido Sí, sí Literal Verga Qué buen análisis O sea, literal Rompe un récord Tiene un récord En el statcast 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 Lo estaremos hablando La semana que viene Pero básicamente El día de ayer Batió Bueno Antes de ayer Para ustedes Batió un hit Fue un sencillo A 122.4 millas por hora O sea Esa pelota le dio en la cara Pero fue tan duro Que pegó en la pared Y el filter La regresó Ahí mismito Y creo que Lanzó Una pelota Shortout primera Como a 99 millas O sea, de verdad Que ese hombre Es una locura No, no No tiene sentido No tiene sentido Mira Walker Bueller Se sometió a una segunda Tomillón Se pierde el resto De la temporada Pero ya es la segunda Es la segunda Yo lo tenía ¿No? En el fantasy Sí, sí Yo lo tenía En el fantasy Es la segunda Ahora Jugadores que han sufrido Tomillón Esto me pareció interesante Jugadores que han sufrido Tomillón Y que han vuelto Con éxito A las grandes ligas Jacob DeGrom Sí Jacob DeGrom Stephen Strasburg Berlander Berlander Stephen Strasburg Que, bueno Strasburg volvió Pero no con tanto éxito Pero volvió Al menos volvió a lanzar Johnny Venters Rich Hill Adam Weinright Que marido Que está pichando muy bien A pesar de la edad Shun Wang O O Es el apellido Qué buen apellido John Smalls John Smalls Nuestro jugador insignia El día de hoy Sí Eric Gain Justin Berlander Evidentemente David Wells Y el señor Tomillón Exacto Sí Tomillón ¿Sabes qué? ¿Sabes qué he notado algo, no? Básicamente antes Que te hicieron Tomillón era Mira Te queda un año en carrera Y muy mucho Uno o dos años Pero No sé si es que Me imagino que sí La medicina ha evolucionado tanto Que ya un tomillón No significa que tu carrera se acabó No Antes era fuerte Incluso O Tani creo que también tuvo tomillón Sí E incluso Tampoco Le resta valor a tu contrato Claro Tampoco le resta valor a tu contrato Porque justamente eso Mira Si puedes seguir lanzando Evidentemente Tienes el riesgo De que puedes seguir sufriendo eso Como fíjate Walker Bueller Pero mira Puedes seguir lanzando Y puedes seguir lanzando muy bien Chris Sale Creo que también Tuvo tomillón Si mal no estoy No bueno Pero Chris Sale Esto es saladísimo No Ese pan en este será Bueno Yo te digo una cosa Estás medio pelado ahí con el tema de De Strasburg Porque el tomillón de Strasburg fue en 2011 Claro Ajá Pero dijiste que no Que tuvo No fue tan bueno Marico Strasburg tuvo temporadas Arrachísimas hasta Hasta hace poquito Hasta 2019 Claro ¿Ah sí? Mira Claro Mira Te explico Strasburg debuta en 2010 Tiene su tomillón en el 2011 Ah bueno Sí Y ganó Ganó el MVP Sí 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 Todo Todo No ha ganado Strasburg Pero Ha tenido Campañas increíbles Lastimosamente Después de ganar la Serie Mundial En 2019 Que le ofrecieron Un vergajal de plata Ese hombre Ha pichado Ya te voy a decir Ha tenido 8 aperturas Ha pichado Ha pichado 31 innings Y está cobrando Una bola de plata Bueno Entonces Entonces no volvió bien No le voy a decir Claro Pero estamos hablando Estamos hablando 8 años después Bueno 8 años después Está bien Tienes razón Tienes razón Tienes razón Ojo Viste Aquí estamos No somos expertos Y si nos equivocamos Lo vamos a decir Total Total 324 de por vida 113 ganados 62 perdidos Ha pichado 1470 innings Ha punchado 1723 bateadores Yes Bueno No sé Salón de la fama Entonces Steve Faye Strasburg No 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 O sea Si se hubiese mantenido Si se hubiese mantenido Saludable Todo su Saludable Mira Tú sabes Esto es un buen debate Para irnos Para irnos rápidamente A ver Paul Goldschmidt Al día de hoy Es Salón de la fama Verga Vamos a ver Paul Goldschmidt Al día de hoy Es Salón de la fama Vamos a buscar Números De Paul Goldschmidt De por vida Mira Paul Goldschmidt Puede ganar la triplocalona Cuidado Verga De Paul Goldschmidt De por vida Ya vamos a ver De por vida Depende de cómo lo veas Depende de cómo lo veas Mira Tiene 313 honrones 1032 impulsadas 1723 hits Tiene un promedio De por vida De 296 Y ha consumido 5.812 turnos En la semana Cuidado Pero tiene 34 Tiene 34 años Por Goldschmidt Sí Ya va Sí Paul Goldschmidt Si tiene Si tiene Si tiene Un buen final De temporada De carrera Lo puede lograr ¿Sabes quién creo yo Que pudiese lograrlo? No la primera ronda Pero sí Que pudiese entrar Medio empujado ¿Quién? Joey Voto Joey Voto Joey Voto puede ser Salón de la fama Sí señor Sí Joey Voto puede ser Salón de la fama Ahora Andrés Eloy Rápidamente ¿Quién es? Yo no Yo Salón de la fama No soy No tú no Salón de la fama De latillo Sí señor ¿Quién crees Así que se te venga La mente rápidamente Que va a ser El siguiente Salón de la fama Votado de manera Unánime 100% Ichiro Ichiro Ok Pujols Cabrera Miguel Cabrera ¿Tú crees que Miguel Cabrera No Cabrera No Cabrera no va a ser Unánime O sea tú crees que Miguel Cabrera No va a ser Unánime Al Salón de la fama No no Te voy a decir algo Ninguno de los que hemos mencionado Va a ser unánime El único unánime Creo que ha sido Jitter ¿No? O Mariano Rivera También creo Pero no Es muy difícil Creo que Jitter No fue unánime Sí señor El panameño Mariano Rivera Se convirtió en el primer Votero en historia De las grandes ligas En lograr el 100% De los votos Derek Jitter Recibió el 99.7% Bueno Ese voto fui yo Derek Jitter Sí Totalmente 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 Pero no sé A ver Vamos a plantear esta pregunta Mariano Rivera Ha sido el único jugador Que ha sacado El 100% De los votos Cuando le tocó Aparecer en las votaciones Para el Salón de la Fama El señor Mariano Rivera Es Salón de la Fama Del Béisbol ¿Qué otro jugador Crees tú De los que te vengan A la cabeza De los que te vengan A la mente ¿Qué crees que puede llegar Al 100% De los votos? Andrés Eloy dice Que Ichiro Luego se echó para atrás Pero Andrés Eloy dice Que Ichiro Pujols Pujols 100% Pujols Tiene que estar En el Salón de la Fama Con el 100% De los votos Andrés Eloy Dijo Cabrera Y después se echó para atrás Andrés Eloy dice Que Cabrera No va a ser Unánime Creo que estamos De acuerdo en eso Creo que estamos De acuerdo en eso Sí, sí Creo que estamos De acuerdo en eso Ojo, ojo Cabe aclarar No es que estoy diciendo Que no va a entrar Al Salón de la Fama Simplemente que no va a Entrar el 100% De los votos Exacto Cabrera Primer pick De Hall of Fame Ichiro Pero el siguiente El siguiente Yo creo que es Pujols Sin duda alguna 100% Puede ser 100% de los votos Para Pujols Así que bueno Digan ustedes Quien creen que sea Andrés Eloy Episodio número 29 Es esto 29 Correcto Nosotros nos vamos Vayan a ver el episodio El domingo El episodio del domingo Es de las cábalas Del béisbol Tanto de jugadores Como de fanáticos Hay algunas muy buenas Hay algunas bastante extrañas Y hay algunas un poco Cochinas Hay que decirlo Mira Suscríbanse Suscríbanse al canal De YouTube Estamos cerquita Estamos cerquita De los 100 De los 100 Suscriptores Ahorita no me sé el número Creo que Alexander tampoco Pero aquí les vamos a dejar El promedio El promedio de personas Que no nos ven Que nos ven Y no están suscritos Así que por favor Y ya nos siguen Vamos a cambiar ese número Por favor Suscríbanse aquí abajo Creo que yo soy el que está Del lado del botón de YouTube Así que denle ahí Sí Denle ahí Denle ahí Tú que me estás escuchando En TikTok Suscríbete a nuestro canal de YouTube Porque Hacemos Dos episodios a la semana Un recap De lo que pasó El fin de semana Las mejores noticias Y los mejores temas Los viernes Para terminar la semana Bien informado Y los domingos Tenemos siempre Un episodio especial Hemos hecho episodio especial De las cábalas del béisbol Que va a salir este domingo De los sabana bananas De si el béisbol está muerto o no Que lo vamos a volver a grabar De las mejores películas Si no nos quieres ver Si no nos quieres ver en YouTube Estamos en las redes En los canales de audio Estamos en Spotify Estamos en Google Podcast Google Podcast Estamos en Estamos en Anchor Próximamente estaremos en Deezer ¿Dónde no estamos? Sí En Apple Music En Apple Podcast Perdón ¿Por qué? Apple Music No tenemos problemas Andrés Eloy Tienes problemas con Tim Sí Andrés Eloy Es un chico pixel Bueno muchachos Es episodio 29 Nosotros vemos el episodio El domingo Suscríbanse Cuídense Vean mucho béisbol ¿Qué le queda poquito tiempo Andrés Eloy Al béisbol? ¿Qué vamos a hacer? Para que llegue el playoff Para que llegue el playoff Ya viene lo mejor ¿Veremos un playoff Con los marineros de Seattle? Ojalá Ojalá No lo sé Hay buenas probabilidades Hay buenas probabilidades Señor Así que bueno Chaito Cuídense Chaito Chaito